Hoy DGC Media y Aero RCTV traen estos versos. Este es EDF, Aeroplanes Electrical Docted Fan, en estos versos. Y vamos a intentar ayudarte a saber cuáles de estos deberías comprar por ti. O deberías comprar por un presente. Tenemos tres clases aquí. La clase de comienzo, la clase de conciencia de personas y la clase extrema, la clase superior. Así que los dividimos por precios. Esta primera división es por precios. Básicamente, la clase normales, la clase normales, Artec New Models de Docted Fan, va de alrededor de 210 a 300. En esa clase, tenemos... La clase normales, la clase normales, es el Su-27. El Russian Knight, el Warrior. Y tenemos la nueva clase con el 18C, la Blue Angels, y también la EF 2000. En esta misma clase, la clase de 210 a 300. Y hay dos principales diferencias entre estos dos. En la clase de People's Choice. Los nuevos Jets... Los nuevos Jets... Los nuevos Jets, como este Blue Angel, y también la EF 2000 por Artec, usan solo un Docted Fan. Pero ese Docted Fan es tan poderoso como la antigua versión de dos Docted Fan. Entonces, para aquellos que dicen que el Su-27 tiene dos Docted Fan, y el Blue Angel y la EF 2000 tienen solo uno, no es acerca de cuántos Docted Fan tienen. Es acerca de cuántos Docted Fan son. Así que el Su-27 es un viejo modelo, un viejo modelo, con todos los fans, y todavía usan los mismos fans como el año pasado. Y mientras que el Blue Angel y la EF 2000 usan los nuevos Docted Fan, más poderoso que antes. Aquí, este aeroplane, el Jettiger, este aeroplane, va a ser para los pilotos entusiasticos, para lanzar monstruos. Este aeroplane, no tiene ruedas, así que no va a lanzar y desaparecer como la manera normal. Si vas a lanzar, vas a lanzar y vas a captar. Eso es muy importante para ustedes, sobre este aeroplane. Vas a lanzar y vas a captar. Este aeroplane, todavía tiene un Docted Fan, muy poderoso, 600. Y es un muy bonito aeroplane para aerobutics. Ahora, si tu budget es menos que eso, este aeroplane. tenemos aquí, un aeroplane que no va a bajar de $150, que son dos fanes de la blanca. Cuidado de lo que estoy diciendo. Estas son las blanca. Estas son las blanca. Estas son las blanca. Estas son un poco lento, pero todavía, para el budget que tienes, es bajo $150. este aeroplane es el aeroplane para ti. Y va a hacer las mismas manoeuvres, pero un poco lento. Pero aquí, tenemos una blanca. Un nuevo One Li Mirage 2000. con un 70mm Docted Fan, Braseless engine. Un 1,500 Li Poly battery. Y este aeroplane no va a bajar de $200. Va a bajar de $150 y $200. Y es muy similar a este aeroplane. No estoy diciendo que es el mismo. Tiene un poco lento, pero podría ser $30, $50, alrededor de $1. Ahora, los materiales de este aeroplane son casi el mismo. Este aeroplane es EPO para todos los aeroplaneos. Entonces, aquí están los Docted Fans bajo $300. bajo $150, bajo $200, bajo $300. Puedes elegir cualquier de ellos para aprender cómo pilotar Docted Fans. Ahora, vamos a la superclass y este es el nuevo para el 2009 F-22 Raptor. Estamos hablando aquí de un Docted Fan de 1,800 KB. Este es el tipo de aeroplaneo que estamos hablando de aquí. Y estamos hablando de un fan de 92mm, casi un 10cm fan. Este es lo que estamos hablando de aquí. Y también, en la superclass la superclass vamos a presentarles el 19F la superclass de la 18C. Aquí, en este otro aeroplane, en este aeroplane vemos el F-18 para la selección de personas. El normal 1 Docted Fan 600 KB pero aquí estamos presentando el 1.5 m 2 Docted Fan F-18 quiero decir, estamos hablando de el poder de 800 KB estamos hablando de 1600 KB en este aquí y en este aquí estamos hablando de 1800 KB 1600 KB a 1800 KB en un motor y esto es algo que no obtenemos por menos de 600 KB USD 600 KB para esto es un jet Supreme Jet este es el top de la noticia 1.5 retractable wheels aquí vamos a ver el sistema tiene una batería de 3600 micro amp 20 a 25 sales y es el Supreme que va por alrededor de 600 a 1000 dólares también en este modelo de Supreme Jets tenemos Su-27 o MiG-29 como este aquí pero tenemos en esta versión con dos 1,500 engines y eso va a ser un aeroplane que va a costar alrededor $1,050 $1,100 algo así pero es algo que si eres realmente piloto para doctor y ya 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 la arroz de 68 de 68 incluye thunderbolt incluye Mirage 2000 como este de $200 pero ahora la versión de $800 con 1,800 KB y esta es la versión de hoy todos los electricos que pueden obtener que es la versión que es el budget y lo que pueden hacer y la rápida aquí en DGC Media por ti hoy 祝amos un excelente clima a 2009, plenty of what you wish for. Stay tuned for another Versus, the next month, here in DGC Media.